¿Qué es el miedo? Uno de los primeros sentimientos que el pecado trajo consigo fue el miedo. La Biblia dice que Adán y Eva sintieron temor, sintieron miedo cuando hubieron desobedecido a Dios. Y es que el miedo es así. El miedo paraliza, el miedo destruye, el miedo nos separa de Dios, nos aleja de Dios. La historia de hoy nos cuenta parte de la vida de un hombre llamado Poncio Pilato. Aquel que tuvo en sus manos la posibilidad de librar a Jesús de la crucifixión. Él sabía que Jesús no merecía morir así. Él sabía que Jesús era inocente, pero por el miedo, por el miedo a perder sus riquezas, su cargo, su honor, su prestigio, decidió simplemente dejar a Jesús a su suerte. Sin embargo, tú puedes hoy también ver a muchas personas que por temor deciden postergar su decisión por Jesús. ¿Por qué postergas tu decisión? Tú quieres seguir a Jesús, pero tienes miedo a perder a tus amigos, a perder a tus familiares, tu trabajo, dinero, fama. No tengas miedo. Hoy es el día. Levántate, acepta a Jesús. Tú sabes que Él puede librarte. Tú sabes que Él puede ayudarte. Tú necesitas ir a Él. Tú necesitas su ayuda. No tengas miedo. Hoy es el día. Visita hoy un templo adventista del séptimo día y conoce de ese Jesús libertador. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Libertad. Libertad.